Con ese gesto de su presidenta, el Parlamento de Navarra se convierte en el primer Parlamento Autonómico de España en retirar la bandera de Europa en señal de protesta por la política europea de refugiados. La fachada institucional quedará con dos banderas, la Navarra y la Española, hasta nueva orden. Todo depende de los pasos que dé Europa con los refugiados. Pensemos o creamos que el acuerdo que se firme sea beneficioso y aclare la situación de refugiadas y refugiados de la Unión Europea y cuando así la mesa lo decida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Decisión inédita en el Parlamento, la que han tomado los grupos que sustentan al gobierno cuatripartito, una forma de protesta de la que discrepa la oposición. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Y resuenan los ecos de los incidentes en el centro de Pamplona que les contábamos ayer a estas mismas horas, tras la manifestación de estudiantes. Así como ven, quedaba parte del centro del casco viejo, tras la ira de grupos de jóvenes violentos, que se saldó con cuatro menores detenidos y numerosos destrozos. Los incidentes de ayer nos parecen absolutamente injustificados y desde luego a este alcalde en ese sentido nadie le va a poder decir que no los critica y que no los rechaza contundentemente además. Pues sigue existiendo esa violencia callejera, esa calle borroca, que hay que erradicar de la manera que sea actuando los cuerpos y fuerzas de seguridad, los jueces, que al que la hace la pague. Los tribunales mantienen la suspensión cautelar de 13 plazas de oposición a bombero en Navarra y no hay dos sin tres en Volkswagen. En Volkswagen Navarra que acaba de anunciar el tercer incremento en lo que va de año en su producción. 11.000 nuevos coches, con lo que se pasa de los 280.000 de comienzos de año a los 291.000. Y 1.200 personas desempleadas y perceptoras de la renta de inclusión social serán contratadas este año por 44 entidades locales navarras a través del Programa de Empleo Social Protegido. Llegan cambios en la hostelería del centro de Pamplona para limitar los ruidos. El ayuntamiento plantea distancias de 25 a 50 metros entre nuevos locales de hostelería y propone además controlar la actividad en ellos. Osasuna ha puesto esta mañana rumbo a Albacete, donde mañana quiere reeditar el buen partido de la última jornada de liga. Enrique Martín no ha querido desvelar los relevos que prepara para encarar el choque ante uno de los equipos situados en la parte baja de la clasificación. Decenas de auroros tomaron ayer por la tarde el campus de la Universidad de Navarra, 120 de Pamplona, Peralta y Olite, que ofrecieron un concierto de música tradicional con motivo de la Semana Santa que se encuentra a las puertas. El Parlamento de Navarra, el primero del país en retirar la bandera de Europa. La medida se ha tomado esta mañana como acto simbólico de protesta ante las políticas de la Unión Europea en materia de refugiados. La decisión ha sido propuesta y refrendada por el cuatripartito y no cuenta con el apoyo de la oposición. Es el momento en el que la presidenta de la institución retiraba la bandera de Europa del balcón principal de la fachada del Parlamento de Navarra. Un acto simbólico, dicen, para mostrar su rechazo a las políticas europeas en materia de refugiados. Esta situación se mantendrá hasta que la Unión Europea apruebe un plan de acción frente a la crisis humanitaria y de refugiadas y refugiados que garantice el respeto de todos los derechos humanos y en particular el derecho de las personas refugiadas según la Convención de Ginebra firmada en 1951. La decisión de retirar la bandera de todos los lugares oficiales del Parlamento ha sido propuesta por los partidos del cuatripartito y debatida en una reunión extraordinaria. La oposición no es partidaria de la medida. En la mesa, órgano rector de la Cámara, con tres representantes del cuatripartito y dos de UPN, solo los regionalistas han votado en contra. Todos los grupos, incluido UPN, hemos dicho que creemos que a los refugiados hay que darles una salida más digna de lo que se les está dando en este momento, pero eso es una cosa y otra cosa es no respetar lo que son las instituciones, lo que es nuestra realidad institucional y lo que son nuestras banderas. Cada vez que la Unión Europea toma una decisión que no nos gusta, no podemos retirar la bandera de la Unión Europea. La bandera de Europa no ondeará en la Cámara Foral mientras no haya un rechazo expreso, dice el acuerdo de la Unión Europea a la propuesta de Turquía para devolver a su territorio a todo extranjero que llegue ilegalmente a Grecia. Las últimas negociaciones de la Cumbre de Bruselas podrían matizar este primer preacuerdo. La recolocación de la bandera solo será decidida, según los acontecimientos, por la propia Mesa del Parlamento. Veremos cómo evoluciona esta cuestión. Nos vamos hasta Volkswagen Navarra que no deja de dar buenas noticias. La dirección de la planta acaba de comunicar que el programa de producción de la fábrica se incrementa en 11.000 unidades para este año. Así, el número de fabricación del modelo Polo pasa de los algo más de 280.000, que era una cifra total con la que se iniciaba el año, hasta las 291.000 unidades. Es el tercer incremento de producción en lo que va de 2016. El próximo lunes se celebrará, por cierto, una reunión entre la dirección y el comité de empresa para conocer cómo acometer este nuevo aumento. Al parecer, se estudiarán las fórmulas de flexibilidad previstas en el convenio colectivo. Y los tribunales mantienen la suspensión cautelar de 13 plazas de la oposición a bombero en Navarra. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha desestimado el recurso que presentó el gobierno foral. Se ratifica así en la decisión de febrero, cuando estimó parcialmente el recurso de la Abogacía del Estado y limitó la OPE de bomberos a 17 plazas al suspender estas 13 que quedaban vacantes. En su recurso, el gobierno foral alegaba, entre otros motivos, los graves inconvenientes provocados por la medida. El Tribunal Superior explica que no aprecia ninguno grave, ya que el proceso de selección continúa adelante y se mantienen 17 plazas de bomberos, sin perjuicio, dice, a los intereses de los aspirantes. El gobierno ha presentado hoy el programa de empleo social protegido, un proyecto con el que no solo se aumenta la empleabilidad de los navarros, sino que también incluye el acompañamiento social. Para ello, el Ejecutivo va a destinar este año 6 millones de euros. Está previsto que durante este 2016 unas 1.200 personas desempleadas en Navarra se beneficien de este programa, un proyecto que aúna empleo y acompañamiento formativo y social. Para ello, el gobierno de Navarra cuenta con el apoyo de 44 ayuntamientos navarros en los que se desarrollarán las actividades de empleabilidad. Que la apuesta del empleo social protegido frente al otro programa de empleo directo activo, que no contaba con actividades formativas, no contaba con acompañamiento social, supone también un aumento de la calidad de la prestación, un aumento de la inversión por plaza estimada en un 12% para cada una de las plazas. El Ejecutivo destina 6 millones de euros para financiar el programa y lo hace con un objetivo, corregir las desigualdades territoriales de Navarra, facilitando que se cree más empleo en las zonas más desfavorecidas. Lo hacemos porque consideramos que el empleo social protegido incide directamente en aquellas personas y situaciones de mayor vulnerabilidad. Mejora esta empleabilidad para que en el futuro puedan incorporarse a trabajos normalizados. Durante el pasado año, más de 550 personas se beneficiaron de este programa de empleo social protegido en Navarra. En cuanto al caso del centro ocupacional, el Molino, en Pamplona, el Gobierno estudia la posibilidad de presentarse en el procedimiento judicial. Como recordarán, en este edificio de la Fundación Ciganda Ferrer se investigan posibles malos tratos por parte de tres monitores a personas con discapacidad. Ayer, el Ejecutivo se reunía con la Fundación, a la que ha dado el plazo de entre una semana a 10 días para que establezca una nueva gerencia y dirección técnica. Además, ha anunciado que se realizará un seguimiento cercano y minucioso de la actividad del resto de trabajadores. Le hemos dado un tiempo corto porque entendemos que es necesaria una reacción rápida para que todas estas decisiones, que haya un nuevo gerente, una nueva directora técnica o director técnico que se encargue de coordinar la atención a las personas. He de decir que en la reunión los responsables de la Fundación fueron bastante receptivos a estas sugerencias y estamos a la espera que efectivamente se cumplan, independientemente de lo que haga, estando ya la cuestión en sede judicial, en procedimiento judicial, estamos estudiando la posibilidad de personarnos también en el procedimiento. Y el Partido Socialista va a presentar próximamente en la Cámara Foral, en el Parlamento, una iniciativa pidiendo al Gobierno el denominado ticket social. Los lotes que dan las entidades sociales son lotes cerrados, que a todo el mundo le da lo mismo. Entonces creemos que con esta tarjeta una de las cosas que se conseguiría es que las personas irían y comprarían lo que ellas necesiten en ese momento. Las necesidades de cada persona pueden variar muchísimo. Y luego otra de las cosas que se conseguiría es que las personas en situación de dificultad seguirían estando en los circuitos habituales de adquisición de productos. Los presidentes del Partido Popular de Navarra, La Rioja y Aragón, se han comprometido hoy en TUDEL a impulsar iniciativas conjuntas en el eje del Ebro. Para ello ha firmado un manifiesto de colaboración entre las tres comunidades vecinas a modo de lobby reivindicativo ante el Gobierno de España. En temas comunes como es la economía, infraestructuras de comunicación, educación o sanidad. También en lo político, defendiendo la Constitución frente al independentismo. Un punto de partida para fomentar y promover la colaboración del llamado eje del Ebro. Hacemos aquí un llamamiento al Gobierno de Navarra para que también promueva la colaboración con los gobiernos de Aragón y La Rioja. Estas son imágenes grabadas por un vecino del casco viejo pamplonés. Era el momento en el que el grupo de violentos, tras la manifestación de ayer de estudiantes, atacaba, como ven, el coche de la policía municipal de Pamplona. Sobre los incidentes registrados ayer se ha pronunciado el alcalde, Joseba Sirón, quien ha lamentado haber tenido que cerrar por primera vez desde su llegada a la alcaldía las puertas del ayuntamiento para evitar que los piquetes entraran dentro. Enrique Maya, portavoz de UPN, ha pedido que caiga toda la fuerza de la justicia sobre quienes llevaron a cabo los incidentes. Los incidentes de ayer nos parecen absolutamente injustificados. Y desde luego a este alcalde, en ese sentido, nadie le va a poder decir que no los critica y que no los rechaza contundentemente además. Es una pena que vinieran a empañar una reivindicación, una jornada de movilización por un tema muy importante que afecta a nuestros jóvenes, como es el de una ley que nosotros también, desde el gobierno municipal, creemos que es profundamente injusta y que juega de manera injusta con el futuro de los estudiantes. Pues sigue existiendo esa violencia callejera, esa cable borroca, que hay que erradicar de la manera que sea actuando los cuerpos y fuerzas de seguridad, los jueces, que al que la hace la pague y que esa convivencia siga ahí porque es lo que necesitamos. Bastantes problemas hay, insisto, de empleo, de economía, de educación, de mil historias, que es en lo que tenemos que centrarnos y toda esta gente sobra. Y así, más de dos horas, volaban piedras, palos y botellas de cristal, carreras de decenas de jóvenes, algunos como esta chica, heridos leves. Una auténtica batalla campal que comenzaba a escasos metros del Parlamento de Navarra y seguía en la Plaza del Castillo. Hasta aquí llegaban diez furgones policiales. Aunque los incidentes eran más intensos en el casco viejo de Pamplona, en concreto en Mercaderes. ¿Qué hemos visto? Pues lo que ha pasado, que se ha desgajado de la manifestación un grupo de, no sé, 30, 40, todos con una estética muy similar, de negro, cara medio tapada, bueno, lo normal, y han cogido los contenedores de vidrio, han reventado la fachada del Burger King, y luego, bueno, pues han empezado a lanzar aquí, justo en este trozo de Mercaderes es donde más se nota, ¿no? Porque han empezado a lanzar botellas y botellas y botellas hasta que ya ha venido la policía. ¿Y cómo han dejado todo el suelo? Sí, bueno, esperamos que vengan los de limpieza ya pronto. Cuatro menores eran detenidos por Policía Nacional, tres chicos y una chica. Todos están acusados de desórdenes públicos. Bueno, ya hacía tiempo que no lo veía, pero era un poco de vergüenza, no sé por qué, además, el motivo, pero da igual el motivo que sea para que pasen estas cosas aquí. ¡Está valiente! Este grupo de jóvenes atacaba a un furgón de la policía municipal del que sustraían los escudos que portan estas imágenes. Durante los disturbios causaban daños materiales en algunos comercios y volcaban contenedores, unas imágenes que los vecinos del casco viejo decían haber olvidado. Por aquí yo ya casi se me había olvidado, pero parece que vuelve otra vez, lamentable, la verdad. Pero vamos, parece San Fermín el chupinazo, ¿no? Más o menos el suelo, pero bueno. Un horror. Hacía tiempo que no se veía, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, yo no esperaba esto. Los servicios de limpieza actuaban minutos después de finalizar los altercados. El Ayuntamiento de Pablona ha presentado esta mañana el borrador del próximo proyecto que va a regular la hostelería precisamente en el casco viejo. El documento contempla fijar distancias entre locales e introduce normas para limitar el ruido. Siete meses después de la suspensión de las licencias de nueva apertura de bares, discotecas y salas de fiesta en el casco viejo, empieza a tomar forma un nuevo proyecto de regulación de la hostelería que pretende equilibrar las relaciones entre vecinos, comerciantes y hosteleros con un control más estricto de licencias, horarios y usos que termine con las tensiones de convivencia en la zona. Evitar y romper con esa tendencia la concentración. Hay algunas medidas también de incentivo para el traslado. Además, se implantarán limitadores registradores de sonido y también se tendrán a implantar un cartel con visibilidad suficiente para que conozcamos qué tipo de alcalés, qué nivel de emisión tiene permitida, cuál es el horario también tolerado y los aforos a los que tiene posibilidad de acudir. También se contemplan limitaciones en la distancia entre los diferentes establecimientos, así como medidas constructivas que eviten ruidos innecesarios en el cierre o limpieza de los locales. Fundamentalmente tratan de definir cómo ha de construirse, cómo ha de cerrarse, sobre todo en horario nocturno, cómo ha de cerrarse el local, qué cosas pueden abrirse, qué actividades pueden producirse en el espacio intermedio y por eso establecemos medidas constructivas. Y para definir las distancias, en el límite sur y oeste las cafeterías y restaurantes tendrían que estar a 25 metros, en el resto las cafeterías a 50 y los restaurantes a 25. El texto, que mantiene la prohibición de nuevas aperturas para bares, discotecas y salas de fiesta, se llevará ahora a un proceso participativo con asociaciones vecinales, hosteleras y comerciales, y se prevé que a principios de mayo, una vez conformado el documento definitivo, el Pleno del Ayuntamiento le dé una aprobación inicial. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Después de una serie de partidos contra los de la parte alta de la clasificación, Osasuna afronta en las próximas semanas choques ante rivales situados en la parte media y baja. Pero la experiencia ya ha enseñado a esta plantilla que no por eso resultan encuentros más asequibles. Primer viaje de esta serie de partidos ante rivales que no se juegan el ascenso. El Albacete está en puestos de descenso. Además en su estadio suma cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. A seis puntos de la salvación, por lo que el choque contra los rojillos es casi una final para el Alba. Que aquí nos llevamos todos el canto hunduro y la clasificación simplemente dice la trayectoria, pero para un partido concreto puedes ganar a cualquier equipo en cualquier campo. Serán cinco ausencias las que tenga el entrenador Navarro. Entre sanciones y lesiones, Martín tendrá que idear un nuevo equipo diferente al que ganó ante el Alaves el pasado domingo. Dije que no me iba a quejar, no me quejo. Son jugadores que venían jugando habitualmente y entonces es fenomenal para que otros jugadores que han jugado menos se muestren. Es bonito también, es apasionante. El entrenador entiende que tiene al equipo donde quería, instalado en uno de los puestos de playoff de ascenso y con aspiraciones a saltar en el tramo final de la liga uno de los de ascenso directo. Y es un momento importante en el que si somos capaces de inyectar tres puntos, pues realmente daremos un paso grande de cara a este final que yo quiero que sea apasionante para todos. A las seis de la tarde, Osasuna seguirá su camino de subida hacia el ático, un lugar en el que el entrenador se propuso estar a lo largo de la primavera. Sobre las cuentas del club, Osasuna debería sumar más millones a lo que debe actualmente a las arcas públicas. El consejero de Hacienda ha explicado en el Parlamento que tras la auditoría realizada han aflorado 5,7 millones de euros de deuda no contemplada en la ley de 2014. Entiende Hacienda que la norma que reestructuró la deuda de Osasuna y que admitió la dación en pago de sus bienes patrimoniales no puede considerarse de punto y final, sino que las inspecciones que detecten cantidades no incluidas en aquella primera deuda habría ahora que sumarlas. Deja, por lo tanto, abierta la posibilidad de que hubiese, como ha sido así, inspecciones que determinasen unas responsabilidades o contingencias fiscales. El consejero ha recordado que al constituir un posible delito fiscal, Hacienda ha remitido esta inspección al juzgado. En la cantidad de 5,7 millones no están incluidas sanciones ni intereses de demora, algo que habría que sumar cuando se liquide el expediente. Además, Aramburu ha precisado que en la inspección de Hacienda solo se ha abordado el IVA y el IRPF y no el impuesto de sociedades. Lo que se hizo es pasar el tanto de culpa al juzgado tal y como es obligatorio. O sea, no puede actuar la administración de otra manera. No es la administración la que dice si hay delito fiscal o no, porque eso lo dirá el juez en su día, pero en cuanto se aprecia que pasan los límites previstos en el código penal, lo que tiene que hacer la inspección es detenerse, pasar el expediente al juzgado y el juzgado dirá en su día qué es lo que tiene que hacer. Aramburu ha desvelado que la Comisión de Control Económico, con la participación de un técnico de Hacienda, ha tenido siete reuniones para hacer el seguimiento de las obligaciones derivadas de la ley. De esta auditoría no se habló en la asamblea de anoche de socios compromisarios, si trataron en cambio el plan de viabilidad que la Junta entregó y presentó a los parlamentarios. Se insistió en las grandes líneas que se centran en el pago de la deuda. Se saldaría con Hacienda en diez años, en segunda, y en dos si el equipo sube a primera. Además, la asamblea aprobó el cambio de estatutos que posibilita su registro en el Instituto del Deporte. La Junta adelantó que próximamente se convocarán elecciones a socios compromisarios. Desde el mundo del deporte de Navarro, hoy se han mostrado las condolencias por el fallecimiento de un joven deportista de 16 años que militaba en el equipo cadete de fútbol del Club Oberena de Pamplona. El Club Atlético Sasuna encabeza una larga lista de mensajes de apoyo y de solidaridad de las entidades deportivas navarras hacia la familia y allegados del joven. Equipos como Lizarra de Estella, que ya han anunciado que van a guardar un minuto de silencio este fin de semana. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Gracias a una colecta dentro de la campaña Navarra Abre los Brazos, se consiguió recaudar el dinero suficiente para adquirir una tercera lancha para la ONG Proactiva Open Arms de Badalona. Los estudiantes que participaron como voluntarios en esta iniciativa han escuchado para qué sirvió el dinero que consiguieron recaudar con la venta de aceite. Navarra Abre los Brazos es una iniciativa de un grupo de empresarios, medios de comunicación y entidades de la comunidad que se han unido preocupados por la dramática situación de los refugiados sirios que huyen de la guerra en su país. Agradecer a todos los voluntarios que se pusieron esos chalecos que están por aquí delante y que estuvieron vendiendo las famosas 6.000 botellas de aceite, pues se vendieron y con eso hay una embarcación en el mar Egeo. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, se nota desde luego, ayer la Universidad de Navarra acogió un concierto, lo van a ver y escuchar, de auroros muy especial. Tres grupos recorrieron el campus poniendo el broche final al ciclo Cartografías de la Música. Así como escuchan, el canto de la aurora entraba en la Universidad de Navarra por la Puerta Grande respondiendo a la llamada del Museo Universidad de Navarra. La segunda edición de Musica e Artis, jornada dedicada a la música sacra por la proximidad con la Semana Santa, ha apostado por acercar al público la tradición musical de las auroras de Navarra con un concierto muy especial. Ellos quisieron unir la tradición y el arte de las auroras con la proyección musical que una vez al año se hace el museo abierto a toda la ciudad y al entorno. Este año han sido elegidas las auroras y los auroros como tradición y arte. En total 120 auroros de Pamplona, Peralta y Olite realizaban una demostración recorriendo con sus voces el campus de la Universidad de Navarra. Pues qué sé yo, desde que yo tenía 25 años o así, incluso yo he compuesto varias auroras. Hoy se canta una mía allí al final y desde entonces pues me ha tocado crisis, momentos brillantes, de todo. Con esta edición de Musica e Artis se cerraba el ciclo Cartografías de la Música. Sus voces fueron el mejor broche final. Bueno, pues así nos vamos, no hay tiempo para más. Ya saben, más información a las 8 y media del fin de semana a mediodía y tarde. ¡Feliz fin de semana a todos! ¡Suscríbete al canal!